Número 2 Se cruzó en medio de la calle y volvió para atrás, y cuando volvió yo la pido encima. Igual ya se la están llevando a los bomberos. ¿Qué es tan viejía, doctor? En un médico, la tiene señora. Tiene un médico. ¿Cuál es lo que tiene, señora? Tiene un médico del centro. Tiene un médico. Tiene un médico del centro. Tiene una escena. Tiene un médico del centro. Tiene un médico del centro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.